ahí déjelo pues al regreso se lo lleva vengase Teo Teo vengase bueno mi gente por aquí seguimos en otro nuevo video miren por aquí vamos ahorita de camino acompañando a mamá Jesús que va a ver a sus papis a sus papis de ella a los abuelos míos así es de que por ahí vamos verdad Marti a visitar a los abuelitos y pues aquí vamos acompañando a Mateito y yo y Martita bueno gente así es de que acabamos de pasar por ahí acabamos de pasar por ahí una sacatera gente que nosotros teníamos unos tiempos de no pasar por ahí no sabíamos la que íbamos yo sé que que mi angelito que tengo me va a ver en el video por ahí decirle que pues gracias a Dios este este en la mañana que me tomé las primeras pastillas que me dieron para relajante relajante muscular y lo que me dieron para lo que es la menopansia dos me he tomado pero sentí un gran favor ha sentido alivio y por eso me dieron ganas de venir a a ver a sus viejitos es importante de no ver a mi papá a mi mamá la veo más seguido porque porque mi mamá todavía sale ajá y mi papá este a mi papá le cuesta demasiado porque él él este tiene miren los honguitos debe tiene este artritis ajá y este entonces este que él casi no sale porque su canillita le duele demasiado y dice que hay días dice que cuando sale así a veces que salimos sale que por lo menos cuando fue el cumpleaños de Martita lo llevamos pero este lo fueron a traer en la moto pero igual ella para él es movidita si se maltrata el siguiente día él amanece bien maltratadito de su canillita de su cuerpecito me sentí con un poco de ánimo y por lo que me dijeron pues si le digo yo que pues caminar también le le cae bien porque la verdad yo le digo al señor que que me ayude que me dé duerme porque no quiero no quiero este bueno deprimirse fue muy triste sí entonces pero no me quiero no me quiero este no quiero deprimir porque una depresión pues es bastante bastante seria también incluso me dijo la doctora que tengo que tener un gran cuidado porque por lo de la menopausia este si no pues yo trato la manera de distraerme puede caer este derrame cerebral ajá entonces pues yo le pido ahorita ahora toda la mañana he pues estado pidiéndole a Dios a sentirme positiva ajá eso quiero yo sentirme positiva ajá y pues esperar a lo que Dios diga verdad no es fácil no es fácil ya cuando le dicen a uno todo esto también es dañado si si verdad pero no es nada fácil me acuerdo yo me estaba acordando de un video que me salió hace poco un tiktok que me salió varias veces pero la primer vez que lo vi se van a golpear hijo bájense de allí es de una de una de una pareja de esposos pero que la esposa tiene cáncer ajá pero lo que yo no entendí como que lo tiene parece que como que le cayó como que un labio la muela ajá bájate mi amor entonces sí uy papito yo no entiendo ya no vaya subiendo así mi amor no entiendo por qué a las personas que tienen cáncer es que le tiene que que cortarse el pelo pero rapadito rapadito sí eso eso no no lo entendemos nosotros porque no sabemos ve entonces este el esposo se lo está quitando y ella y ella bien fuerte bien positiva pero cuando empezó a ver que el esposo se le rodaba las lágrimas ella empezó a sentir se llama como que se iba llenando de sentimientos bueno pero bueno pero ah pues y lo demás le dio sentimiento de que después que el esposo se lo quitó ella bien raspadito se lo pete sola se arrapó él también sí la máquina también ella allí le dio más sentimiento pero de allí me ha estado saliendo así y ella se ve bien positiva positiva y entonces como o sea usted siente que eso usted le ha ayudado para para este agarrar para agarrar fuerzas y como me dice este me dice papá Miguel que que siempre hay que ser uno positivo sí verdad siempre me dice así pues aunque yo sé que pues en sus dentros no él me lo dice ah pues sí yo sé que no él le dice él a veces ya habla fuerte el me da ánimo como como decirle ah esto ya va a pasar ajá usted siente que son palabras yo sé que solo es porque para que yo me sienta con fuerza ajá para para que agarre fuerzas sí no pues son cosas bastante difíciles pero pues tratándose de los riñones no es fácil sí no es fácil y este y yo le digo eso le digo yo y le pido al señor que me dé fuerza y que pues si es posible pues para él no hay nada imposible ajá y si es posible pues que él me puede sanar y si no pues le digo yo al señor que me ayude para vivir el día a día y que lo que viva sea sea solo feliz que yo me siento feliz feliz que yo me sienta a gusto con ustedes que yo pase este más o sea a no a no caer en tristeza y todo eso usted lo que lo que quiere es pues digamos no 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 sentirse mal por algo algo digamos una desobediencia algo así eso porque pues usted dice que pues quiere disfrutar disfrutar los 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 tiempos que que Dios para Dios no hay nada imposible para con todos mis hijos con que me quieren con las personas que me quieren y este y pues porque es lo único que podemos hacer y tener siempre la fepa si la confianza en Dios que el Señor es el que todo lo puede si verdad porque pues el Señor me ha sacado de muchas así y ahorita pues otra otra más otra grande la que tenemos otra prueba grande la que tenemos sabemos que por medio de Dios yo cuando en la mañana que papá Miguel se levanta se siente en la orilla en la cama y me pone la mano y mis pies y yo sé yo digo está orando por mí porque yo sé que él es un hombre de fe y sé que siempre vive en oración por sí y pues la fe es la que todo lo puede y todo lo alcanza y si Dios permite pues seguiré con él seguiré con ustedes hasta que Dios lo quiera sí y por ahí es que las orejitas no yo me siento este este a veces me me siento un poco triste porque por lo menos ayer me dieron el diagnóstico no podía ni ni siquiera mandarle un audio a mi amiga a mi hija sí porque ella me dice que es mi hija yo no le podía mandar un audio porque me llené mucho desentimiento sí y cuando llegué a la casa lo mismo porque el niño me lo encontró con un bracito abierto a recibirme y me besaba y me besaba y me besaba y digo yo no sé cuánto tiempo voy a estar con ellos el niño es algo muy especial para mí es un angelito que ha venido a darnos a darnos alegría a todos sí no nos imaginábamos que de tan lejos los iban a traer los iban a traer sí yo le digo a la mamá sí yo le digo a ella que no nos vaya que nos deje el niño porque no que si lo lleva pues sí o sea que ella lo va a llevar porque tiene que llevarlo ajá pero lo que usted le quiere decir es que ustedes lo van a cuidar como ella está trabajando porque allí muchos amigos se preguntan fue la que nosotros hacemos y hacemos sí y lo cuidamos pues con mucho cariño con mucho amor porque pues es nuestro es nuestra familia es nuestra sangre y este es nuestra sangre y aunque no fuera nuestra sangre uno ya ha cuidado otras criaturas se encariña uno de ellos y no digamos allá está la bacalola mire a mí me gusta ver los videos donde sale un niño en tiktok que sale diciendo tía tacaña y digo yo a ver cuándo me dice así ya lo oigo yo diciéndome y se parece a él solo que es rubio porque no lo dejaba ver el tiktok vieran que el otro día yo le estaba escribiendo a mi mami le estaba viendo tiktok con mi mami porque como le digo yo a mi papi miren la herencia que la abuelita le está dando al niño les digo yo viendo tiktok y cuando le cayó un mensaje mío mi mami pues se salía de se salía de tiktok y se metía a whatsapp eran gritos los dedos cuando me diga tía déjeme ver tiktok así es de que aquí venimos despacio mi gente despacio y ya vamos llegando ya van de los abuelitos gracias por habernos acompañado y pues también les pido allí muchas oraciones por mamá porque ya todos saben que ella está bastante malita pidiéndole a dios ella de que le dé fuerza para no caer en depresión porque pues el diagnóstico que el doctor que la doctora le dio fue que tiene muy mal su riñón uno verdad tiene bien mal su riñón necesita necesita hidratarse ese riñón entonces pues ahí les pido a todos ustedes sus oraciones y que también si ustedes saben alguna medicina alguna medicina natural de alguna fruta de algún montecito déjenmelo ahí en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y le vamos a estar haciendo medicinitas así a mi mamá yo ya estuve buscando allí en en youtube y me aparece que que la frutita esta como se llama un jugo que le dejaron a la Dani también para la infección este de las cositas moradas hombre como se llama esta frutita ya ya nos acordamos ya nos acordamos el arándano los arándanos ahí dice que el jugo de arándanos es bueno para eso entonces pues vamos a ver cómo hacemos le vamos a conseguir a mamá su juguito o la frutita para que allí dice que tiene que estar consumiendo siquiera dos veces al día entonces vamos a ver primeramente Dios los podamos conseguir porque ya vi de que hay aquí en Carasucia la frutita y también hay jugo entonces más natural ajá entonces pues allí voy a leer sus comentarios y me dejan allí pues este algunas recetas allí de medicinas naturales para estarle haciendo porque pues porque la doctora lo que quería era que me pusieran me pusieran este un que son para hidratar para hidratar el riñón sí pero cada suero cuesta 30 dólares y como le decía yo a René ayer anoche platicando de eso con René siempre le digo yo son 30 dólares pero como no puede ir solo con los 30 solo con los 30 dólares le digo porque tampoco puede ir sola y papá Miguel no vayan a creer que la va a dejar ir sola nunca pero ni que vaya a hacer alguna sucomprita nadie porque los muchachos igual no les gusta aquel día que iba solita conmigo pero de su casa iba solita un día fuimos a comprar solas las dos miren de juntas y van a creer ustedes que iba de preguntarle dice en la casa Teo bájate iba de preguntarle en la casa dicen que por qué iba sola que no fuera sola que no le gusta porque como ya saben pues como me pongo de mal pero no le gusta dejarme salir sola y eso le decía le comentaba yo a René anoche de que le dio yo que pues 30 dólares y son 3 y ella quería que me pusiera uno ayer uno ahora y el de mañana si porque la doctora le dijo que tenía que ponérselo lo más antes posible entonces me dijo vaya ya de allí me dijo si usted se los pone se pone uno ahora mañana el otro y pasado el otro sería me dijo que el lunes usted tendría que venir a volver y hacer los exámenes para ver si se logró a hidratarme pero no pudimos porque no pudimos no se puede por eso entonces el dinero lo detiene uno entonces pues por eso les pedimos oración y que nos dejen allí porque también dicen que hay medicinas naturales entonces por eso les digo yo que me dejen allí en los comentarios ahí los vamos a estar leyendo para este para ver allí que que le podemos hacer oigan vamos vamos ya vamos oigan gente esta no la esperábamos nosotros allí mira agárame la bolsa traves la bolsita traves aquí ve aquí ve ahí traves así es de que gracias mi gente por habernos acompañado y gracias allí también a mi hermanita a mi hermanita que le doy las gracias allí por estar por estar este siempre pendiente de mi mamá preguntando y todo pues le doy las gracias porque pues es un ángel que Dios ha puesto en su vida porque saben ella se alegra mucho porque en la mañana pues ella siempre le escribe y le pregunta mamá Jesús cómo está yo sé que para para muchos también es muy importante la salud de mamá Jesús porque yo sé que muchos nos tienen un gran amor y un gran cariño a todos nosotros y nosotros les agradecemos mucho yo de mi parte les agradezco muchísimo les agradezco el gran cariño el gran aprecio que nos tienen así es de que nosotros siempre estamos dándoles información de cómo estamos y de todo eso porque siempre siempre hay mucha gente que nos deja buena vibra buenos comentarios y nosotros de allí nos fortalecemos también porque los comentarios positivos son los que a nosotros nos dan esa fuerza nos dan esa fuerza que si nos caemos nos levantamos de nuevo porque yo les aseguro que si yo dejara de hacerle videos a ustedes yo creo que que no me sentiría bien me sentiría muy triste porque ya estoy acostumbrada a estar platicando con ustedes a estarle subiendo contenido con los niños cocinando y la verdad pues es algo muy triste para mí pensar eso pero ojalá primero Dios no vaya a pasar por eso pues de antemano les doy gracias por todos esos comentarios que siempre van a dejar ahí muy y pues nos vamos a despedir ya Mateito nos vamos a despedir ya ya van a ver donde me está esperando miren ay amigos les doy gracias y yo sé que voy a esperar ahí esos comentarios tan lindos que me van a dejar créanme que me siento triste en estos momentos muy muy triste y espero ahí de sus oraciones gracias gracias saluditos y bendiciones para todos saluditos